La convocatoria para ser parte de los premios Barranca Bermeja Joven estará vigente hasta el 7 de diciembre. Por medio de este reconocimiento, la Administración Distrital busca resaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes a través de diferentes categorías como salud, emprendimiento, educación, trabajo social, entre otros. Entre los requisitos para la inscripción está ser residente del Distrito de Barranca Bermeja, tener entre 18 y 28 años de edad y contar con un tiempo mínimo de seis meses de constituido. El Gobierno Distrital invita a los jóvenes que lleven procesos de transformación social y liderazgo a que se inscriban y participen de este reconocimiento.